La mujer del Boris lo dejó quemado y se fue con un pelotero, un pelotero que posiblemente tú lo conozcas porque es bastante famoso también, porque es un pelotero cubano. Te voy a contar todo, no sé si usted se recordará del Boris, el empresario cubano americano, el que decía de que abajo el bloqueo, el que hizo el festival por allá por Cuba, en Cayo Santa María, sí, ese mismo, el que andaba con Lenier, con Tekashi, Sistina y bueno, resulta ser de que después que cayó en desgracia porque está preso, está bajo una investigación supuestamente por muchas cosas que no te voy a mencionar que tú de seguro ya has escuchado. Bueno, resulta ser de que la mujer de él, al parecer, no sé exactamente como que no sé si todavía estaban, si de momento se cansó de esperarlo tan rápidamente porque creo que supuestamente dicen por ahí que de 18 a 20 años posiblemente sean los cargos del Boris. Pero bueno, para que tú entiendas por ahí, ponme a Vladimir Gutiérrez. Vladimir Gutiérrez es el pelotero que de momento se le vio involucrado con la esposa del Boris. Vladimir Gutiérrez, que es un pelotero cubano, que también me cuentan de que fue traído aquí a los Estados Unidos por el mismísimo Boris. Es decir, que el pelotero que él trajo de Cuba le está de momento, tú sabes, dando algunos entrenamientos. Y a Lissandra, que es la ex de, bueno, ya creo que sea la ex del Boris. No sé si el Boris se enteró, no sé si hay a internet donde él esté en estos momentos. Bueno, resulta ser de que esta cochambre está más complicada que nunca. Ale, por favor, ponme el video por ahí porque se le vio a Lissandra dándolo todo en un club nocturno aquí en Miami. Resulta ser de que la mujer del pelotero que le dicen la China, bueno, resulta ser de que la China era comadre. Imagínate, eran prácticamente mejores amigas, porque si el Boris tenía que ver con el pelotero, con Vladimir, eran yuntas, tenían negocios en conjunto. Las dos mujeres, las dos amigas, tú sabes, eran comadres. Pero resulta ser de que Lissandra, la mujer del Boris, se fue a hacer unas prácticas de bateo y de momento le cogió la pelota, le cogió el bate a Vladimir Gutiérrez en esta imagen que fue filtrada en la página de un martito duraco. Ponme a Vladimir por ahí, Ale, por favor, porque estuve viendo por ahí todo el récord de Vladimir. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que estuvo pasando con Oumani García. Sí, porque hasta Oumani García, el chiquitico de Cuba, lo involucraron en toda esta cochambre que tú dirás. ¿Y qué tiene que ver Oumani con todo esto? Resulta ser de que cuando Oumani García se fue a hacer los ojos, por si tú no lo sabes, cuando él se cambió los ojos, el cambio de color que se lo puso en azules, que le quedó súper bien, la mujer del Boris también había ido a hacérselo y entonces se filtraron unos mensajes que ella puso en sus historias donde trató de hacer ver mal a Oumani García como que Oumani era un recortero, inclusive le dijo algunas cosas bastante fuertes. Dice Oumani García cuando vio todo este entrenamiento, todo este calentamiento de bate y de pelota, Dice cambiar mis ojos no lleva difamación exagerada. Dime esto por qué y sin necesidad. Como dice que salí de un clóset, sí, porque supuestamente le había dicho de con Oumani por hacerse el cambio de ojo, el cambio de color había salido del clóset. Jugando con jugando a la pelota es usted, señora. Estoy felizmente casado y en fidelidad con una sola después de años con miles de chicas públicamente con 39 años. Oumani tiene 39 ya parece tener menos con 39 años de de deje de difamarme. Si no es mucha molestia para que mis abogados no tengan que trabajar nada negativo. Por favor, yo no tengo nada que ver con usted. Por favor, saque mi nombre de su boca y sus publicaciones e historias fantasmas. Gracias. También puso esta que era la más caliente. Póngela por allá, por favor. Póngela por aquí. Dice Oumani cuando comparte, cuando ve que la misma persona que supuestamente lo estaba difamando o lo estaba atacando de momento, vio estas imágenes ahí en el en el perfil de un matito durado. Dice esta señora dijo de que yo salí de un clóset por cambiarme los ojos y ella era la que estaba en un clóset con la figura del béisbol. Abajo dijo algo a pesar de que el Boris lo trajo de Cuba. Bueno, le dedica a otro mensaje. Ponme de nuevo las parejas para que la gente entienda. La China, yo mirando la foto de la China, de esta China que no no la conozco personalmente, pero me recuerda a una China que había en el barrio de nosotros allá en Jesús María. Oye, la gente de Amalia, la gente sabe que yo soy prácticamente un hijo adoptado del barrio de Jesús María porque yo pasé mi niñez allá en Alamar y después me mudé para La Habana Vieja, para ir para el barrio de Jesús María. Yo recuerdo que había una chinita, Ale, ahí en la calle Suárez, que era media friki, media hippie, algo así. Lo que siempre fue bonito, no sé si será la misma. Lo que claro, con sus retoquitos y con algunos añitos. ¿Será la misma, Ale? Se hizo una reparación completa, ¿verdad? Bueno, la China se la desquitó. ¿Y con quién se la desquitó? Con el mismísimo Tekashi Sistinay. Sí, porque si vas a empatar, si vas a tratar de, tú sabes, de meter un Hong Ron, tiene que ser con alguien bastante polémico. Y como tú sabes de que Tekashi Sistinay es como una organización sin fines de lucro donde vas recogiendo a todos los casos sociales que andan por ahí regados, no quiero decirte que la China sea un caso social, ¿ok? No vayan a ser después. No, al contrario, la China siempre ha sido del top, del top más duro. De momento, a Tekashi que le gusta la calentadera, andaba en Miami calentando con la China y la posteó, la compartió ahí en sus redes sociales. Tremenda cochambrera, caballero. Tremenda potajera hay en este Miami. Y yo me pongo a pensar, ¿para qué se pasan las mujeres? Oye, quítate tú para ponerme yo. Oye, no hay un top, como si aquí en Miami no sobraran las mujeres. Bueno, tú sabes quién también estuvo como que reaccionando a toda esta cochambre. La mismísima Sachi. Sachi, que es la copresentadora del programa 305 Frándula, creo que se llama el programa de un martito de Duraco. Y bueno, aparte de ella ser una influencer bastante conocida, conoce a todas estas mujeres y ella también se metió en este tucutum y habló sobre este asunto. Escucho. Por supuesto que te van a coger y te van a tener un video. ¿Cómo tú vas a ser amiga? Amiga, hermana, hermana de una persona, casi. Hermana y tú te vas a cingar el marido de ella. Te vas a prestar para hablar cosas. ¿Cómo, cómo? Pero bueno, eso habla más, más de ella. Porque el hombre al final es hombre. Obvio, tienes que tener cuidado. Porque cuando tú tienes hijo en común, cuando tú tienes hijo en común, cuando tú decidiste tener hijo con una persona, ya tú tienes ya ese vínculo para toda la vida. Entonces tú tienes que tener cuidado de las cosas que tú haces. Tantos hombres que habían, tú no pudiste meterte. Ya está bien, el otro está preso. Y aquí todo el mundo sabe que si muchas mujeres no aguantan un mes, menos van a aguantar una bola de año. Eso está bien. Por ahí va bien. Pero te viniste a meter con el marido de tu amiga. Si al final, venga, te amo. Mañana nos vemos a las 12. Si al final, hermana, hermana, coño. Tú sabes, es la que está quedando como un churrejea. Porque aquí es la que está quedando como un churrejea. Por los dos lados. Te empataste con un tipo que te hizo persona, te tuvo como una reina. O sea, te digo lo que en tu vida pensaste tener. Por supuesto. Díganme algo. Oye, es así. De verdad que sí. Oye, aquí en Miami todo es reciclaje. No sé por qué se reciclan las mujeres con tantas mujeres bellas que hay en este Miami. Pero que no solamente está pasando aquí en Miami. Te enteraste lo que estuvo pasando en Cuba. Pero resulta ser de que la suegra veló al yerno porque el yerno estaba con su amante. Esto es en Cuba. Esto es en Cuba. La suegra veló al yerno. Que el yerno estaba en un clave con la amante. Y llamó a su hija. Para que entonces la hija se peleara con la amante del marido. En plena calle. Plena luz del día. Tremenda tarruancia. Tremenda potajera. Pero yo creo que los problemas o las costumbres de Cuba la están trayendo también para acá, para Miami. Pero mira lo que pasó en Cuba porque no se queda atrás tampoco. Ven para acá. Pues tengo mamá también. Y esa es mi mujer. Y eso también es una madre de tu montón. Es una madre de tu montón. Méteme tú. Méteme tú. Méteme tú. Llego a tu mamá. Que le pegué la tarra a tu papá. Llego a tu mamá. Claro, compadre. Le pegué la tarra a tu mamá. Ay, bien, me salga del bollo. Es mi hijo. Pero qué te pasa. Llego a tu mamá. Dale. Ya, no me voy. Llego a tu mamá. Llego a tu mamá. Llámala. Y diga que me voy a caer a la hijo. Ya, no me voy a llamar. Y no me voy a ir. Mira, voy a entrar ahí. ¡Vámonos! 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 ¡No te�esi cinco! ¡Dice, ven acá! Y tú caminas conmigo. ¡Que camine contigo! ¡Vámonos para ver eso! Es que se está ya. Yo no voy contigo a ningún lugar. Es una falta de respeto aceptar eso aquí para la gente que está viniendo. Yo no voy contigo a ningún lugar. Porque yo no voy a venir aquí a nada. Es como a la basura que me trajo aquí. Dime Ale, ponme la foto de nuevo por ahí De Juntos los cuatro Juntos pero no revueltos Como es la canción de Maluma Ale, felices los cuatro No cojan lucha Oye, tienen que ser europeos No pueden ser americanos, tienen que ser europeos Estas gentes son europeos, estas gentes están ligados Este pelotero que está bateando Oye, tiene tremendo Veraje el pelotero, el que si está jodido es el body El body debe estar en estos momentos Con la compañía de Manuela ¿Quién lo iba a decir? Después de tanto rodar Que hayas terminado de esta manera Oye, ponganme los comentarios por ahí Porque yo no sé por qué hay tremendo Reciclaje aquí en Maluma Y por qué se repiten las mujeres Fulano estuvo con fulana, después fulana Se pasó para el otro, después volvió con el otro El otro día también vi al Tiger con la China Si, la misma China que estuvo con él Que después se fue con el chulo Y después, no, nada Tú sabes, amiguitos cariñositos Amiguitos con derecho Como que se les olvida Son amiguitos de leche Toman la misma leche diariamente Leche sin grasa O con grasa también Porque le da lo mismo leche con grasa Que sin grasa O leche Fizznes Déjame los comentarios Ponme por allá, por favor Los comentarios de todo el mundo Porque me llamó la atención De que Sachi dijo De que los hombres no importan Los hombres lo único que tienen que hacer Es cuidar señales No sé Me pareció interesante eso por ahí Oye, las mujeres Las mujeres ¿Quién tiene más derecho? ¿Quién es más infiel? Sería una buena pregunta ¿Quién es más infiel? ¿Las mujeres o los hombres? Porque si es verdad que Según lo que yo vi Si Lisandra está con el pelotero Posiblemente A lo mejor Le dio por probar también El bate y jugó pelota Con otros peloteros O con otros deportistas Lo que de momento Le acogieron a ella En viveta En pleno club nocturno